Todo el que no entienda, cuento una leyenda Quiero un pregitana, con duro a la luna hasta el amanecer Llorando al día, al llegar el día, despisar un canel Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo a flor, la luna llena Pero cambio quiero, elijo primero, que del género es ayer Que quien suje mala, para no estar sola, poco le va a querer Tú le quieres ser madre, y no puedas querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes saber como niño de pie Hijo de la luna De patria y canela, me hacía un niño Blanco como el lobo, de un larmiño Con los ojos grises, entre ti y tú, la miño, vino de luna Maldita sustampa, testigos de mayo, y yo no me lo callo Tú le quieres ser madre, y no encuentras querer que te haga mujer Dime luna de plata, que pretendes saber como niño de pie Ah, 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 ah Y no me lo Dona Chita no crees, es deshonrado, se apurtee mujer, cuchillo en mano ¿De quién es el hijo? Mi acercan y fijo Y devuerte el aire Luego se te amante Con el niño a tratos Y ahí le abandonó Tú me quieres ser madre Y no encuentras querer Que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes saber Como un niño de pie? Ah, ah, ah Lula, lula En las noches que haya luna llena Cero porque niño esté de buenas Y si el niño llora Vengo a la luna Para tenerle una cuna Y si el niño llora Vengo a la luna Para tenerle una cuna Vengo a la luna Y si el niño llora Vengo a la luna Vengo a la luna Vengo a la luna Vengo a la luna Gracias.